¿Ese pozo de qué era o es? Es un pozo que aquí en la zona se denomina aljibe de agua, debido a las napas que hay aquí en la ciudad, son de una profundidad que varía entre los 18 y 30 metros, se pueden conectar por las napas y es de ahí donde la gente puede recolectar agua, tanto potable o no potable, de acuerdo a los estudios que hagan la parte pragmatológica. Ahí está cuando la sacan. ¿Tiene un monitor cerca, Claudio? No, no cuento con un monitor, pero sí, conozco el video, sí. Lo que se está viendo ahí en la imagen es el acceso al pozo, que es un cuadradito de aproximadamente 70 centímetros por 70, en la cual es de inspección y también es donde se ingresa el balde para la recolección de agua. ¿Cayó por accidente? No, esta señora lamentablemente tomó la decisión de intentar quitarse la vida arrojándose al pozo. En un momento en el que el marido se descuida, esta mujer logra el cometido de arrojarse a la profundidad de esta.